con el pavimento, desgaste, ¿qué más? ¿Qué más? No tengan miedo, perdón, antes de continuar, miren, la idea de nosotros de Rob es despertar un poquito, lo que ustedes ya conocen, no le venimos a enseñar, le venimos a enseñar lo que sucede cuando no le decimos al cliente en usar una refracción de calidad, si un amortiguador le daña y el resultado del golpeteo constante decían desgaste, es que la llanta se revienta, una llanta que está sin control, que desde el momento que el amortiguador no está haciendo su función, la llanta queda sin control, va a tener un golpeteo constante con el pavimento por resultado desgaste y por resultado calentamiento, así que ahí tenemos la causa de accidentes muy graves, que una llanta se revienta, ¿sí? Entonces, Rob, pensando en esa situación, está vendiendo la línea de amortiguadores precisamente con garantía. Rob está manejando otra innovación por ahí, no sé si lo conozcan, solamente es en un momento dado una solución que nosotros podemos darles, pero se lo tenemos que manifestar al cliente. Por ejemplo, para sumo tres, resortes traseros, estos resortes vienen reforzados, estos resortes traen un par de vueltas más, lógicamente para hacer que el vehículo con peso, estoy hablando prácticamente de vehículos que están utilizando en el transporte público, que te manifiesten tu cliente, oye, ya no sé qué hacer porque apenas subo tres personas, pasa un bache, un tope y truena muy fuerte. Un vaso en carro va ya muy pegado casi al suelo por los resortes. Bueno, Rob, viendo esa situación, para sumo tres, sumo dos, están vendiendo estos amortiguadores. Además una aclaración, los resortes, perdón, una aclaración, tenemos que decirle al cliente que el amortiguador se vuelve a usar el mismo, o sea, no hay un amortiguador diferente que se esté generando, o que se esté vendiendo, y debemos decirle al cliente, mira, si vamos a hacer esta pequeña modificación, con peso no hay ningún inconveniente, sin peso sí hay un inconveniente, que va a andar un poco levantado y podemos tener pérdidas.